¿Algunos avisos? ¿Pueden tomar asiento, por favor? Vamos a ver algunos avisos. ¿Cómo están las visitas de esta mañana? ¿Quién ha venido por primera vez a estar con nosotros? Si alguien vino por primera vez, le pido que se ponga de pie, tan solo para verlos. Sí, por segunda. Bienvenidos. Gracias por venir. Gracias por venir. El Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por venir esta mañana. Gracias por venir allá también. Dios les bendiga. Que sea un lindo día. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Quiero dar algunos avisos rápidos. El de siempre, miércoles a las siete y media, nos juntamos aquí para compartir una palabra, un tiempo para adorar a Dios, hasta las nueve. De siete y media a nueve. Y el jueves a las seis de la mañana, aquellos que quieran venir a orar, va a haber una muy buena instancia de orar desde las seis de la mañana hasta las cerca de las doce, once del día, en cualquier horario de ese periodo de tiempo. Así que si alguien quiere venir, es bienvenido. Y este aviso es importante. El día, domingo 15. Diga conmigo, domingo 15. Domingo 15. Ya, espero que no se lo olvide. Vamos a tener el día de la chilenidad, aquí. Entonces, bueno, ya, si quiere aplaudir. Ya, tiqui, 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 paloma. Bueno, entonces, ese día solo tendremos la primera reunión. La primera reunión, ¿ok? Y a partir de las doce vamos a tener nuestra fonda cristiana acá, como todos los años. Vamos a hacer lo posible para no traer tantas cosas, para comprar menos en más cantidad, porque eso nos recomendaron de que no tuviera una diversidad de cosas, pero sí una cantidad importante para que todos podamos compartir y quedarnos acá. El año pasado algunos hermanos fueron a su casa, volvieron, y cuando ya volvieron no había nada para comprar. Entonces, todo lo que haremos son donaciones y vamos a comprar nuestras propias donaciones para que generemos recursos para nuestro hogar de niños. Amén. Ese es el fin que tiene. Y vamos a ver la factibilidad de arrendar una carpa por si no llueve, pero queremos dar uso a ese espacio que tenemos afuera. Entonces, vénganse preparados para estar acá. Y a las cuatro de la tarde, a las tres de la tarde, pero o clock, parte nuestra fiesta de la chilenía. Y todos los papás tienen que venir a las actividades de los niños porque ellos van a tener una presentación especial. Siempre hacemos algo propio de nuestra cultura, propio de nuestras raíces, propio de la tierra donde el Señor nos sembró. Amén. Así que, por favor, queridos, el día domingo 15. Ahora diga conmigo, un día antes, el sábado 14, yo lo quiero escuchar, yo tengo que venir obligatoriamente. Ah, qué sonido. Sí. Ese día nosotros vamos a tener el Tedeum. Aquí viene el intendente, la gobernadora, el alcalde, varios diputados de Seremi. Y vamos a tener nuestro Tedeum. Vamos a tener alrededor de 150 músicos de la iglesia pentecostal con sus coros, que son preciosos. Entonces, va a ser un lindo día. Va a ser a las seis de la tarde. ¿Por qué? Como yo soy el presidente de la mesa acá en Puerto Montt, yo dije voy a hacerlo en mi casa para asegurarme de tener el lugar lleno de personas. ¿Amén o no amén? Así que, queridos, tenemos que estar acá. Ok, es un deber cívico, es una instancia para mostrar la iglesia, no la viña, sino la iglesia en la ciudad. Así que, queridos, por favor, el día sábado 14 a las seis de la tarde acá. Quiero felicitar a los carpinteros de acoge que van como avión con el galpón del niño. ¿Están los chiquillos? Ahí, bueno, está Alf. Allá, Samuel. Bien, por ellos. Bien. Estamos avanzando con el hogar. Estamos avanzando. Ya estamos instalando todo lo que es la red de calefacción. La red eléctrica está terminada. Ya partimos con la red de gafetería, agua caliente, agua fría. Terminando eso, comenzamos a forrar interiormente y ya va a tomar forma nuestro hogar. Amén. Así que yo les ruego simplemente que sean fieles en sus diezmos y ofrendas, que sean cuidadosos en esto, que no descuiden este principio sobre el cual nosotros construimos y hacemos todo lo que hacemos. ¿Amén o no amén? ¿Ok? Es un buen negocio dar el diezmo. Porque tú das el 10% al señor y te quedas con el 90. ¿A dónde han visto mejor negocio que ese? ¿No es cierto? Entonces, sea fiel en eso. Y contarles que yo llegué anoche de Concepción, estuve dos días allá, nos juntamos todos los líderes de Chile, porque vivimos un tiempo histórico, un tiempo coyuntural como nunca antes de la historia. Si el 17 de diciembre fue histórico, en dos años más va a ser más histórico todavía. Y estamos en un plano de crear la macro zona sur de la Iglesia Cristiana en Chile. ¿Por qué les comento esto? Porque el día 14 de septiembre es un día donde nosotros tenemos que estar acá para manifestar de la buena manera, de la mejor manera, como lo hacemos siempre, que la Iglesia, sin lugar a dudas, no es la niña bonita que la sacan a bailar cada vez que algún político quiere bailar con ella. ¿Está escuchando? No somos la niña bonita que nos sacan a bailar cada vez que algún político quiere bailar con nosotros. Esta vez nosotros decidimos con quién bailar. Amén. Así que el 14 tiene que estar acá. Por eso yo fui en vehículo a Concepción, dos días intensos, de las 9 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Volví en vehículo porque yo estoy comprometido con la Iglesia y nosotros somos la Iglesia. Amén. Así que espero verlo. Y si yo no te escuché decir voy a estar, el Señor se escuchó. Amén. Tenemos algo muy lindo hoy día. Vamos a presentar unos bebés. Así que quiero invitar acá adelante. Hijo, podemos tirar esta para atrás porque ya está caluroso. Vamos a invitar a la señorita Luna Aurora Ramírez Ramírez. ¿Dónde está Luna Aurora Ramírez? Vamos a presentarla. Y también vamos a presentar a don Máximo González Quesada. Así que quiero invitarle que por favor vengan estos bebés para acá. Adelante, por aquí. Y si están acá los papás, los abuelos, los tíos, que puedan pasar por favor también porque esto es algo de familia. Nos alegramos, ¿verdad? Aquí vamos a poner a la familia de Luna Aurora, por acá. Y por acá la familia de Máximo González. Amén. Y siempre vivimos a alguien de la familia, de la casa, que quiera venir y acompañar a estos lindos jóvenes, a estos papás. Son bienvenidos, ¿ya? Y también nos ponemos de pie. Siempre lo hacemos de la misma manera. ¿Por qué nos ponemos de pie? Porque sin duda, para que doña Luna y don Máximo pudiesen estar acá en este lugar es porque hubo un día que Dios decidió que ellos vinieran a estar en medio de nosotros. Ambos con una tarea, con un encargo de su corazón, ambos con una misión. Entonces, como es algo que viene de Dios, requiere que honremos sus vidas y por eso nos ponemos de pie. ¿Amén? Amén. Vamos a orar por Luna Aurora. Padre, gracias te damos por Luna Aurora. Ramírez, Ramírez. Señor, tomamos su vida delante de ti y la presentamos delante de ti, Señor. Señor, gracias por traerla a estar con nosotros. Gracias por ser la alegría de su mamá. Gracias por ser la alegría, Señor, de la abuelita. Gracias porque sin duda, Dios, tú estás en este momento con ella. Y creemos, Señor, lo que su nombre indica, brillante y resplandeciente. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que ella sea una mujer brillante, sea una mujer que resplandezca en medio de cualquier circunstancia, en el nombre de Jesús. Señor, que de sus labios siempre salga una palabra dulce, una palabra de sanidad, una palabra de esperanza en el nombre de Jesús, que el significado su nombre brillante y resplandeciente signifique para la vida de muchos, Señor, algo hermoso. La bendecimos, Señor, y te la presentamos en el nombre de Jesús. Bendecimos su mamá por gracia, por sabiduría. Bendecimos todo lo que ella representa, que póngase en ella toda provisión, Señor, para proveer para su pequeña en todo lo que ella necesite. La bendecimos. Su abuelita, la familia. ¿Quiénes están acá? El abuelo y la abuela y el papá, el tío. Que el Señor los bendiga. Padre, bendecimos a esta familia. Gracias por darnos el privilegio de presentar a esta jovencita delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Denme un aplauso a Luna Aurora, ¿ya? Vamos a orar por don Máximo. Máximo. ¿Sabes lo que significa el nombre Máximo? ¿Quién sabe? El más grande. ¡Wow! Así que vamos a orar por Máximo González Quesada. Ah, qué lindo. Ven, Álvaro, acércate, por favor. Padre, nosotros te damos gracias por la vida de Máximo. Creemos, Señor, que el significado de su nombre también significará, Señor, para nuestra nación algo tremendo, Dios. El más grande. Oramos, Señor, para que en esa grandeza, Señor, tú seas su fuente en el nombre de Jesús. Oramos para que en esa grandeza, tu amor, tu bondad y tu misericordia lo tomen, lo sostengan, lo afirmen y, por sobre todas las cosas, lo promuevan. Padre, que este significado también implique, Señor, un cambio profundo al interior, Señor, de su casa. Que el destino que has preparado para Él, como su nombre le indica, sea un destino de gloria para tu gloria. Un hombre de influencia, un hombre de bien, un hombre que levante, un hombre que defienda, un hombre que cobije, un hombre, Señor, que se pare frente a la injusticia, un hombre que diga no a la mentira, un hombre consecuente con los principios y valores de tu reino, un hombre, Señor, que traiga alegría y gozo al corazón de sus papás. El más grande lo bendecimos, Señor. Y te lo presentamos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos a Máximo González Quesada, en el nombre de Jesús. Bendecimos su mamá, su corazón, bendecimos su vida, bendecimos todo el amor que está en su corazón. Señor, que para ella sea una experiencia tan extraordinaria el haberte conocido como Señor y Salvador. Señor, que la gracia de tu reino venga sobre ella en abundancia, como un río que se desborda, Señor. Bendecimos a Camila. Bendecimos a Álvaro, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por su vida, oramos por su familia. Oramos para que lo levante como un sacerdote, como un hombre de Dios. Oramos para que lo levante como un papá, un papá que levante, que defienda, que luche, que camine, que batalle, que corra. Un padre, Señor, que traiga sobre la vida a su hijo todo lo que él necesita. Bendecimos su vida, Señor. Bendecimos su paternidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendecimos la maternidad de Camila. Los bendecimos, Señor, y bendecimos a Pamela, Señor, por la alegría de Máximo en su corazón. Bendecimos su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por Pamela, dale sabiduría, gracias. Pon tu Espíritu Santo en ella, el fruto de tu Espíritu, en toda área de su vida, Señor. Gracias por el corazón, por ser una mujer valiente y fuerte. Y gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denme un aplauso a estos dos jóvenes. Gracias. No, no se me siente todavía. Vamos a levantar nuestras ofrendas ya. Amén. Amén. Nosotros somos una comunidad diferente a otras comunidades. Estás escuchando, ¿verdad? Jamás, jamás, jamás mejor que otra comunidad. Diferente. Con una expresión diferente. Está poniendo atención, ¿verdad? Están escuchando, están todos mirando para acá. Gracias. Diferente, no mejor, pero con un enfoque que tiene que ver con la compasión. Y Pablo habla sobre el cuerpo de Cristo. Habla de que todos nosotros somos miembros unos de otros. Habla de que todos nos necesitamos y también habla que todos tenemos dones diferentes, habilidades diferentes, regalos de Dios diferentes. Y dice, si es el de animar a otros, habla de los dones que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que ve con generosidad. Es bueno saber, por salud mental, que todo lo que recogemos, sendimos y ofrendas, tiene un destino de bendecir la vida de alguien en esta ciudad. Amén. Mi esposita le va a dar unos datos estadísticos que nos van a asombrar mientras predica la palabra. Pero debe saber que hemos podido afectar la vida de miles de personas en esta ciudad porque hay un compromiso con los más pobres. Amén. Cuando usted da, está dando con un propósito. Cierre sus ojos. Padre, gracias por este tiempo para dar. El que tiene un llamado a socorrer a los necesitados, dice tu palabra, que dé con generosidad. El que tiene un llamado a socorrer, socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Señor, aquí están nuestras ofrendas, aquí están nuestros diezmos, aquí está nuestro compromiso, Señor, con extender tu reino aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Puede pasar, querido, por favor? Amén. 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 Grande eres Dios Y es tu aliento en mi ser Que me hace adorar, hace adorar Y es tu aliento en mi ser Que me hace adorar sola a ti Vida más y amor Brillas en las tinieblas A nacer corazón Que me ha encantado y herido Grande eres Dios Grande eres Dios Amén Vamos a orar Padre gracias por este momento Por la vida del Señor, de Cristian, de Cecilia De mi querido nieto, de viejito Bendecimos su vida Bendecimos estos dimos y ofrendas Gracias por ser familia con nosotros Gracias porque tú provees oportunamente Ni más ni menos lo que necesitamos Señor Gracias porque tú eres fiel Porque tú nunca cambias Porque tú nunca fallas Porque nunca nos abandonas Señor Te bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento Hubo algo que se me olvidó Pero súper importante Así que yo quiero invitar aquí A una pareja Que no sé si contaré esta influencia Voy a invitar a Samuel Con Jasna Que puedan venir por favor ellos Acá yo voy a explicar aquí brevemente Adelante Puedes poner música así de novio Así Tan, tan, tan Ya, a ver Andáis cerca pero no tanto Este lindo Esta linda pareja Aunque usted no lo crea Llevan 14, 10 años viviendo juntos Llegaron a esta casa Y ellos han resuelto En su corazón Tomó una decisión De casarse Así que vamos a bendecir Sus vidas Sus orgullas Amén Gracias Se demoró 10 años Para esto Ah, qué lindo Mira, ahí están Son de oro, chiquillos Vamos a bendecirlos Póngase de primero Una vez más allá Para honrarles Y bendecirles a ellos Padre Padre queremos bendecir Estas manos Que van a recibir Estas argoñas Manos Que ayuden Que acaricien Que defiendan Manos Que amen Manos Que levanten Manos Que trabajen Para bendecir La casa En sus manos Señor Pondremos estas argollas Como señal Señor Del amor Tuyo Para ellos Gracias Por el corazón De Samuel Corazón de Jasna De venir Y ordenar Su vida Delante de ti Señor Los bendecimos Señor En el nombre De Jesús Y te damos Tantas gracias Señor Porque En tu corazón Siempre está El matrimonio Esto es un imperio Señor Que tú bendices Bendecimos la vida De estos lindos jóvenes Señor Y bendecimos A sus hijos Y oramos Señor Y te damos gracias Porque ellos Sin duda Van a ser Los más favorecidos De esta unión Gracias Señor Les bendecimos En el nombre De Jesús Amén Samuel Repite conmigo Pásenme esta argolla Yadna Con esta argolla Símbolo De pertenencia Y de estabilidad Me comprometo contigo Hasta el día Que nunca sea Delante del Señor Y pongo esta argolla En tu mano derecha Como símbolo De nuestro novia En el nombre De Jesús Amén Samuel Como símbolo De nuestro amor Como símbolo De pertenencia Y de estabilidad Yo pongo Este anillo En tu mano derecha Para decirte Que hoy día Oficialmente Eres mi novio Te amo En el nombre De Jesús Amén De un aplauso Grande a los novios Amén Pueden tomar asiento Familia Los niños Ya creo que Salió a las clases Bueno En virtud De muchas cosas Pasando Aquí en la viña En la ciudad Con tareas Y encargos Que tengo Y Por causa Del viaje A Concepción Juntamos A grandes Empresarios De De esta ciudad Y trajimos Una predicadora Estrella A este lugar Les presento A mi esposa Ella va a predicar La palabra De ella Me dice Que con tanta presentación Ya no quiere subir Acá arriba Ya Qué bueno estar Con ustedes Son los beneficios De ser el pastor En esta casa Ahí sí Qué bueno es Estar con ustedes Y Y poder compartir Esta mañana La palabra Algo que yo sé Que viene del corazón De Dios He estado La estuve preparando Y pensando Y diciéndole Señor Qué es Lo que tú quieres Que comparta Que hay en tu corazón Para la iglesia Para la familia Y Y fue algo Que Que estaba muy profundo En mi corazón Y yo sé Que esto viene Del corazón De Dios Para nosotros Estoy segura Es una Una linda palabra Que Que si nosotros La La tomamos Yo sé Que va a modificar Muchas cosas En nuestra vida Y quizás Va a traer luz A otras Pero es importante Poder como Bajar la señal Así que Vamos a orar ¿Les parece? Vamos a pedirle al Señor Que venga Que Él nos muestre Que hay en su corazón Esta mañana Para nosotros Y Y que Que Él realmente Complete nuestra vida Él nos muestre Quién es Él nos muestre Qué cosas Él quiere hacer En nosotros Y hacia dónde Él nos quiere llevar Así que vamos a orar La Biblia dice Que si dos o tres Se ponen de acuerdo En la tierra Para pedir algo Dios lo hace Así que Él está aquí Todo el rato Con nosotros Señor Gracias Te damos Porque estás aquí Gracias Por esta tremenda Presencia tuya En medio de la adoración Señor Gracias Por la última canción Que se cantó Me encanta esa canción Cuando decimos Por eso ven Señor Por eso ven Tú viniste Señor A darnos una vida Diferente Y tu palabra Dice en Apocalipsis Si el Espíritu Y la novia Dicen ven Señor Jesús Y nosotros tu novia La iglesia Señor Te pedimos esta mañana Que vengas con más de ti Ven con más de ti Señor Y háblanos En lo profundo A cada uno de nosotros Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Amén Durante estas semanas Se ha estado hablando Sobre adoración Que es la adoración Y hemos hablado un poco Acerca de esa adoración Que transforma ambientes Cuando nosotros adoramos No es tan solo que cantamos No es tan solo cantar Y tener una linda banda acá Verdad Que nos lleva a un tiempo Para ministrar Para tocar el cielo Sino también es para que El ambiente de Dios venga Dios venga con su presencia Dios venga con su ambiente Y llene todo Para que Dios Nos muestre realmente Quién es Él Y qué quiere Él hacer Con nosotros Entonces Es tan importante La adoración Porque la adoración Necesariamente Lleva obediencia Cuando nosotros cantamos Lo que nosotros decimos Es algo que estamos Como cantando Y orando a la vez Y Dios nos escucha Y Dios empieza a hacer cosas En medio nuestro Y aparte de la adoración Que transforma ambientes También hay otra cosa Que Dios también Que se habló la semana pasada Y que habló el pastor Carlos A los que pudieron estar O los que pudimos escucharla Por internet Y una de las cosas Que Él habló Fue acerca de Transformando nuestras casas En hogares Que no tan solo Nuestra casa Tenía que ser un hogar Sino un Perdón Que no tan solo Nuestras casas Tenía que ser una casa Sino que tenía que ser un hogar Y el hogar Venía de la palabra hoguera En ese tiempo En ese tiempo Donde todo se hacía Alrededor del fuego Y el fuego Es la presencia de Dios Habitando en medio nuestro Entonces Cuando en nuestras casas Hay un ambiente de Dios Que no tiene que ver Con tan solo Con orar O tomar tiempo Así como De tener Devocionales ¿Verdad? Como familia O tiempos de familia Para adorar juntos Que es muy lindo Pero sino que el ambiente Sea un ambiente de reino Que en el ambiente No hayan gritos ¿Verdad? Que de repente Las discusiones Los garabatos Y esas cosas Salgan de ese Ambiente de casa Y que venga realmente Una presencia de Dios Que se manifieste En cómo vivimos Entonces Él habló De un ejemplo De una familia Que me encantó Que es el ejemplo De la familia De Jonathan Edwards Y Jonathan Edwards Carlitos dijo Lo siguiente Dijo que era un pastor Y teólogo Muy importante En los Estados Unidos En el siglo XVIII Se casa con Sara Pierre Repon En el año 1772 Tuvieron 11 hijos Uy Ambos Tenían una profunda Devoción por Dios Y este hombre Él es bien reconocido Uno puede buscar En internet Jonathan Edwards Y hay unas declaraciones Que él hizo 70 declaraciones Que son pensamientos Que realmente Cuando tú los lees Te das cuenta Que hay una trascendencia Y una importancia En lo que él habla Y él dijo lo siguiente Toda la familia Debe ser una pequeña iglesia Consagrada a Cristo Y totalmente influenciada Y gobernada Por sus reglas Y la educación familiar Y el orden Son algunos De los principales Medios de gracia Si estos fallan Todos los demás medios Son ineficaces Cuando Jonathan Hablaba de estas verdades Lo hacía con autoridad Porque era lo que sucedía En su casa A través de la dedicación De su esposa Sara La gente que conocía Y cuando había que reprender Lo hacía en pocas palabras Y sin vemencia Arrebato O violencia Y de su descendencia Que esto es como muy importante Porque este modelo De matrimonio Con once hijos Realmente trascendió Y una de las cosas Que Carlos dijo La semana pasada Que solamente Por tener Un hogar Transformado Por la presencia De Dios Y Dios habitando ahí Esto sucedió Dice Estadísticamente hablando De este núcleo familiar Salieron Trece presidentes De colegios universitarios Sesenta y cinco profesores Cien abogados Y un decano De una escuela de leyes Treinta jueces Sesenta y seis médicos Y un decano De una escuela de medicina Ochenta titulares De cargos públicos Incluyendo Tres senadores estadounidenses Alcaldes De tres grandes ciudades Gobernadores De tres estados Y un vicepresidente De los Estados Unidos Y un controlador De los tesoros De Estados Unidos Sus descendientes Publicaron Más de ciento treinta libros Hasta el mil novecientos Y editaron revistas Y periódicos De la época Más de cien Sirvieron como misioneros En el extranjero Y muchos de ellos Ocuparon puestos En juntas De misiones Interesante ¿Verdad? Interesante Cuando yo leí Este ejemplo Y dije Es muy interesante Y una de las cosas Que escribí Todas nuestras decisiones Y nuestras omisiones Tienen repercusión En nuestras generaciones Pero mi pregunta Fue la siguiente ¿Cómo llegamos a esto? Porque súper lindo ¿Verdad? Personas consagradas Eficaces Con una relación Con Dios Pero ¿Cómo llegaron A esto? ¿Cómo llegaron A trascender? ¿Cómo ellos Realmente pudieron Trascender Su generación? Y una de las cosas Y una de las cosas Que me pasa Siempre Que estoy En alguna consejería O con alguien Viene esta palabra Y la quise desarrollar Porque creo que Es una palabra Muy importante Y yo creo que La suficiencia En Cristo Nos trae Transformación Y el Padre Es suficiente De esto voy a compartir Esta mañana La suficiencia En Cristo Nos trae Transformación Y el Padre Es suficiente ¿Saben? Cuando Cuando vienen Personas A la oficina Y conversamos O me encuentro Con gente En diferentes lugares Mujeres Para conversar Y me cuentan Sus situaciones Sus soledades Problemas de escasez Tantas situaciones Tan tristes Y tan diversas Entonces Yo estoy A este lado Y las escucho Y mientras ellas hablan Yo digo Señor ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo la ayudo? Y a veces Hay situaciones Tan difíciles Que siento Como que van Así como agrandándose Agrandándose Y yo me voy Haciendo pequeñita Pequeñita Y digo Dios ¿Qué hago? Y saben Siempre 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 El Espíritu Santo Viene y me dice Tranquila Yo soy suficiente Tranquila Yo soy suficiente Esto no tiene que ver Contigo Tiene que ver Conmigo Yo soy Suficiente Entonces Mis queridos Y amada familia Si él es suficiente Y realmente Lo llena todo En él Podemos experimentar Suficiencia Esta palabra Suficiente Es una palabra Que Dios La grabó En mi corazón Pero quiero Pero quiero que Hoy día La analicemos Un poco Juntos ¿Les parece? Vamos a ver ¿Qué significa Que Dios Realmente sea Suficiente En nosotros? Y yo escribí Lo siguiente Suficiencia En soledades ¿Por qué La gente Toma su vida Y le da Una solución Definitiva A un problema Temporal? Porque no Se han Encontrado Con ese Jesús Que es suficiente Se han Preguntado ¿Por qué A veces Seguimos Experimentando Nosotros Que tenemos A Jesús En el corazón O que Asistimos A la iglesia Regularmente Sentimientos De soledades ¿Por qué Algunos No se Aman Y permiten Que otros Usen Y abusen De ellos O tienen Sentimientos De rechazo Sentimientos De enojo ¿Por qué La gente Fuma? ¿Por qué Se comen Exceso? ¿Por qué Se comen Exceso? Porque la única Manera de calmar Su agitado Corazón Quizás Es fumando ¿Verdad? O haciendo Viendo algo Para calmarse Y es porque No hemos dejado Que Dios Sea suficiente Que Él Lo llene Todo Creo que Una de las Señales Que tiene Que ver Con nuestra Necesidad De Dios Es cuando Sentimos Ansiedades Cuando estamos Con angustia Es porque Realmente Necesitamos Dejar que Jesús Sea suficiente Y miren El apóstol Pablo decía Lo siguiente Él decía Así es Todo lo demás No vale Nada Cuando se le Compara Con el infinito Valor De conocer A Cristo Jesús Mi Señor Por amor A Él He desechado Todo lo demás Y lo considero Basura A fin De ganar A Cristo Suficiente Suficiente Creo que tiene Mucho que ver Con rendición Cuando nosotros Nos rendimos A Jesús Cuando nosotros Realmente dejamos Que Él llene Toda nuestra vida Entonces Ahí podemos Experimentar La palabra Suficiente No podemos Tener No podemos Tener a este Dios suficiente Si nosotros Seguimos gobernando Nuestra vida No podemos Tener a este Dios suficiente Si nosotros Seguimos tomando Nuestras propias Decisiones Y hacemos Y hacemos De la vida Como nosotros Queremos Pero no de acuerdo A los principios Que la palabra Establece Y la palabra Suficiente Significa lo siguiente Significa Bastante También significa Se supone Que hay Con abundancia Y también Lo adecuado Para cubrir Lo que Se necesita El apóstol Pablo Sabía Sabía Que sabía Que sabía Que si se Encontraba En Cristo Todo estaba Resuelto ¿Tiene sentido Para ustedes? ¿Sienten que Es necesario Que Jesús Sea suficiente En sus vidas Y en nuestra vida? Yo creo que sí En mi vida Yo necesito Que Él sea suficiente Y hay un ejemplo Que últimamente Revolucionó Revolucionó Mi mente Yo Fíjense que Desde pequeña A mí Mis papás Por una sanidad En mi familia Mi hermano Al año Dos meses Le vino Una poliomelitis Y quedó Ahí En la cama Totalmente Postrado Era pequeñito Y La persona Que nos cuidaba Le habló A mi mamá Que Dios Podía sanarlo Y Dios Tan bueno Tan bueno Dios Lo tocó Y Él está sano Hasta el día de hoy Él es un hombre Ya casado Con hija Y Pero ese evento En mi familia Provocó Que nosotros Empezáramos a ir A una iglesia Y fíjense Y fíjense que Yo nunca Dios sabe Que es así Como dice Mi esposo Vive Jehová Nunca me aparté De la iglesia Siempre iba Siempre iba Todos los domingos Como la cumbia Iba Todos los domingos Todos los domingos Iba a la iglesia ¿Y saben por qué? Porque este Jesús Realmente capturó Mi corazón Él capturó Mi corazón Y seguí yendo Y seguí yendo Y seguí yendo Y siempre En las clases Del domingo Cuando uno sale ¿Verdad? Con los niños Cuando los niños Salen a clase Se les enseñan cosas Y a mí me enseñaron De este hombre Que quiero compartir Con ustedes hoy De este hombre Saqueo Y Y hace poco En un programa En la radio Lo Tuve que leer Su vida Para hablar De esto Del día Descudriñando Las escrituras El día viernes Que hago un programa Con Estefanía Y Y Realmente Me di cuenta Que este hombre Hubo algo En su encuentro Con Jesús Que le cambió Total y absolutamente La perspectiva De la vida Y Realmente Yo escribí lo siguiente Hay un ejemplo Que últimamente Ha revolucionado Mucho mi mente Y corazón Desde pequeña Tuve el privilegio De asistir a una iglesia Y poder escuchar De mis profesores De escuela bíblica De este Jesús Que cambia Y transforma La vida Realmente Él me dio Un destino Tan diferente No digo Que estaría tirada Por ahí Porque gracias a Dios Tuve buenos padres Que me amaron Y siempre pudieron Proveer para mí Y mis hermanos Todo lo que necesitábamos Pero la vida No se hace Solo de cosas La vida Se hace De experimentar La suficiencia De Dios Todos Todos lo necesitamos Jesús Trasciende Educación Trasciende Estatus Económico Trasciende Salud física Él Lo llena Todo Y es total Y absolutamente Capaz De llenar Todos nuestros Espacios Vacíos Y saqueo Fue un hombre Es bien interesante Esto sale En el libro De Lucas En el capítulo 19 Del versículo 1 al 10 Pero no lo quiero Leer Porque solamente Quiero Que veamos Algunas cosas Miren Primero Este era un hombre Rico Él tenía Mucho Mucho Dinero Pero no era Muy querido Por la gente Que vivía Alrededor de él Porque él Era el cobrador De los impuestos Entonces Roma Establecía un monto Pero él le agregaba Más Entonces él De esa manera Se había enriquecido Así que La reputación De él No era la adecuada Además Él tenía algo Él era bajito Dice la Biblia Que él era muy bajito Lucas Que escribe Este Que escribe Este relato Lucas coloca esto Y voy a Voy solamente Vamos a hablar Solamente De algunos Puntos de esto Para no alargarme Y primero Dice que Era jefe De los cobradores De impuestos De la región Y se había hecho Muy rico O sea Él se había hecho rico A costa De robarle a otros Pero era rico Independiente De cómo había conseguido Su dinero Él tenía Un buen nivel Económico La otra cosa Que este hombre Cuando escuchó Hablar de Jesús Dice la Biblia Que se subió A un árbol O sea En ese momento Ya él Le daba lo mismo A la gente Le daba lo mismo A la reputación Él solo quería Encontrarse Con Jesús Él quería verlo Él lo único Que quería Era verlo Entonces Yo me pregunto ¿Cómo Es nuestra disposición Para encontrarnos Con Dios? ¿Hacemos todo Lo necesario Para encontrarnos Con Dios Diariamente? ¿Cómo está Nuestro tiempo De profundidad Con este Dios Que nos ama? O nuestra vida Es tan agitada Tan agitada Tan agitada Que en la noche Así como que Ay verdad que tengo que orar Y nos quedamos dormidos Y digo No, mañana sí O lo que me pasaba a mí Que el día domingo Estaba tan power La reunión Que decía No, esta semana Sí que sí Esta semana Yo voy a buscar a Dios Esta semana Sí que sí Y el lunes Era un poquitito Y el martes Ya nada Así como Y venía Y la vida seguía Porque realmente No había encontrado La suficiencia De Dios En mi vida Pero este hombre Este hombre No le importó nada A pesar de De todo lo que él tenía A pesar de quien él era Él dice que se subió A un árbol A un psicómoro ¿Y qué pasó? Dice que Jesús Pasó Y mirando Mirando a toda la gente Miren Estaba lleno de gente Lleno, lleno de gente Pero Jesús lo miró Y no tan solo lo miró Sino que le llamó Por su nombre Esto es interesante Jesús nos llama Jesús nos llama Por nuestro nombre No somos Toda la iglesia De la viña aquí Somos Cada persona En forma individual Dios nos mira En forma individual Por nuestro nombre Entonces Jesús Lo miró Y le habla Y le dice Saqueo Le dice Dice que lo mira Que es interesante Esto de Lucas Él relata esto Dice Jesús pasó Miró a Saqueo Y lo llamó Por su nombre Y cuando lo mira Le dice Saqueo Le dice Bájate Porque voy a ir A tu casa Entonces él Pero se va Pero feliz de la vida A la casa Y rápidamente Él se va Dice la Biblia Con entusiasmo Y alegría Pero miren Lo que pasó La gente Estaba disgustada Y murmuraba Fue a hospedarse En la casa De un pecador De mala fama O sea La gente Habló Muchas veces La gente Habla de cosas Que nosotros Oye Ahora se está Yendo a la iglesia Mira Y cómo vive ¿Verdad? ¿Les ha pasado Que a veces Uno tiene Una situación No muy linda En la casa Y claro Vienes de la iglesia Y mira cómo estás ¿Verdad? Que de repente Nos dicen eso Y uno dice Ay, mal Entonces el otro día Hablaba con alguien En mi oficina Y me dijo ¿Sabes? Yo iba a la iglesia Y me encantaba ir Me encantaba ir Pero siempre Después llegaba el domingo En la tarde Y teníamos alguna situación Difícil Y todos me dicen Claro Y vienes de la iglesia Y mira cómo te portas Y decidí en mi corazón Nunca más voy Nunca más voy Y hace 15 años Que no voy a una iglesia Pero necesito tanto a Dios Entonces a veces Nosotros Escuchamos las voces De otros Y en nuestro proceso Con Dios De cambio Quedamos a media Por la influencia O las cosas negativas Que nos dice la gente La cosa es que No vamos a seguir viviendo igual Sí, tenemos que hacer cambios Pero es importante Disponernos para eso Entonces Dice la Biblia también Que Jesús va En este libro de Lucas Dice que Él va Y mientras tanto Según los comentaristas Habla que Jesús Entra a la casa de Saqueo Y se ponen a comer Empezaron a comer Y seguramente Ahí empezaron a hablar Empezaron a conversar Y en esto Termina la cena Y Saqueo Dice que se pone de pie Y le dice al Señor Señor Le dice Señor Daré la mitad De mi riqueza A los pobres Y si esta fe A alguien Con sus impuestos Le devolveré Cuatro veces más O sea Él tiene un encuentro Con este Jesús Que cambia la vida Y cuando Él tiene Este encuentro Jesús dice La salvación Ha venido hoy A esta casa Porque hubo Un cambio radical Porque cuando nosotros Nos encontramos con Dios Necesariamente Tiene que haber un cambio Mis queridos Mi querida y linda familia Si nosotros hemos tenido Un encuentro con este Jesús Si nosotros tomamos La decisión De que Jesús Viniera a nuestro corazón No podemos seguir Viviendo igual No puede ser Esa es una contradicción vital Este hombre Se encuentra con Jesús Saqueo se encuentra Con Jesús Y Él dijo Si Dios Yo necesito hacer cambios Y los cambios de Él Son cambios que le dan identidad Porque el dinero Era su identidad Por eso Lucas dice Este hombre era rico ¿Qué nos da estabilidad A nosotros? Pensemos Hagámonos una introspección ¿Qué cosas nos dan estabilidad? Estás pensando ¿Estás pensando que te da estabilidad? Eso que te da estabilidad ¿Lo has rendido a los pies de Cristo? ¿Has dejado que Jesús realmente sea Señor De eso que te da estabilidad? Puede ser Tu trabajo Tus estudios Una relación Tus recursos ¿Qué cosas te dan estabilidad? Tu reputación ¿Qué te da estabilidad? Entonces Cuando nosotros Dejamos Que Jesús realmente sea suficiente Podemos rendir Todos los pies de Él Y saber Que Él va a llenar Toda nuestra vida Esto pasó con este hombre Supuestamente Saqueo era un hombre rico Supuestamente tenía Todas sus necesidades satisfechas Saqueo tenía Algo importante Él tenía Hambre De conocer A ese Jesús Que cambia la vida Se sube a un árbol No le importa Su reputación Dios puede ver En nosotros Y en la actitud Que tenemos Cuando vamos a Él Que tenemos Hambre de Él Que realmente Lo necesitamos O nuestra relación Con Él Es un poquito Superficial Leí este pasaje Varias veces En diferentes versiones Y algunos comentaristas Bíblicos Dicen Que después de comer Y seguramente Conversar con Jesucristo Saqueo hace esa declaración Que transformó Todo Saqueo encontró Identidad Saqueo encontró La suficiencia en Dios Sus riquezas No tenían valor Con tal de ganar A ese Jesucristo Que cambia La vida Y Creo que Realmente Necesitamos Dejar Que Jesús Sea suficiente Para nosotros Necesitamos Que Jesús Venga Y llene Todos nuestros Espacios Vacíos Él puede hacerlo Él es suficiente Y puse Algunas cosas Acá Realmente Creo que Dios Es suficiente Un pequeño Cuestionario ¿Les parece? Cada uno Lo va a ir haciendo En su mente Primero Duermo tranquilo O duermo tranquila Piense cada uno O me despierto Sobresalto En la noche Y digo ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No necesito Tener un cigarro En la mano Para tener paz? Porque si necesito Tener un cigarro En la mano Para tener paz Es porque necesito Dejar Que Jesús Sea suficiente ¿Puedo comer Lo que realmente Necesito Y no terminar Todo lo que está Servido delante De mí? Porque eso También quiere decir Que estamos Con ansiedades Y que Jesús No es totalmente Suficiente En nosotros ¿Disfruto De mi día a día? ¿Me conecto Con mis emociones Sanamente? ¿Reír O llorar Si quiero hacerlo? ¿Y saber Que Dios Siempre está En control? ¿Me conecto? ¿Soy capaz De reírme? De reírme Y disfrutar La vida O cuando tengo Pena de llorar Y llorar Y decirle Dios Tengo pena Y ponernos Delante de Dios Y decirle Todo lo que pensamos Separo Fielmente Mis diezmos Y ofrendas Cada mes Porque sé Que Dios Es suficiente En mis finanzas Y no me faltará Lo puedo hacer Fielmente Y diciendo Sí Dios Lo voy a hacer Porque yo sé Que tú eres fiel No me va a faltar Aunque los números Den rojo Pero yo sé Que tú eres fiel Yo sé Que tú eres suficiente ¿Lo hacemos? ¿Soy generoso Para ayudar A mi hermano O mi hermana Si lo veo En necesidad O guardo Mi corazón Y no lo hago ¿Puedo leer Un buen libro Ver una película O comprarme Algo sin culpa? Sin la culpa De pensar Ay, ¿por qué Lo estoy haciendo? ¿Debería estar Haciendo otra cosa? Porque a veces Pasa Que nos reprimimos Tanto Y pensamos Que la vida De un cristiano Es una vida Llena de derrota Y mientras más derrota Mejor es la vida Pero no es así El señor dijo Que nos vino A dar una vida Y una vida abundante En la semana Fuimos a un A una jornada En Puerto Varas Y hubo una psicóloga Y Que yo creo Que muchos de ustedes La han escuchado Y quizás La han oído Pilar Sordo Y ella dijo Algo que Que caló mi corazón Y ella dijo Lo siguiente Dijo que la cultura Judeo-cristiana O sea, nosotros También Que los cristianos Son gente Que se goza En el sufrimiento Que hay que sufrir Hay que sufrir Hay que sufrir Y mientras más lloramos Más linda la vida Y cuando ella dijo eso Y dije Eso no es verdad Eso no es verdad Y pensé ¿Qué imagen proyectamos? ¿Qué imagen proyectamos De este Dios Que nos cambió la vida? ¿Realmente es así? Yo siento que mi vida Es plena En el Señor Me encanta Amar a Dios Dios me ha hecho bien Dios me ha hecho bien Dios le ha hecho bien ¿A ustedes? Dios me ha hecho bien Dios me ha hecho bien Dios nos ha hecho bien Dios nos ha hecho bien Él se paró delante de mí Y me dio una vida diferente Dios nos hace bien Entonces tenemos que Dejar que este Jesús Venga y lo llene todo A saqueo Jesús Lo llamó por su nombre Cuando Dios ve Hambre en nosotros de Él Eso hace que Él se detenga Y nos llame por nuestro nombre ¿Tienes hambre de Dios? Viniste hoy día ¿Por qué viniste? Porque te invitaron Y Dios te invitó ¿Verdad? Pero ¿Quieres tener hambre de Dios? Es hambre como cuando uno come pescado Al almuerzo Y después la sed Increíble Tiene que tomarse un vaso de agua ¿Sí o no? Dice Ay comí pescado Es hambre de Dios Que diga Ay no haya la hora De llegar a mi casa Para leer la palabra Necesito encontrarme con Dios Y encerrarte en tu lugar secreto Un espacio especial A estar ahí con Él Y que Él venga Y que llene todo Y que Él venga Y te resuelva todo Y Él venga y ordene Toda tu mente Y todo tu mundo interior Necesitamos tener hambre de Dios ¿Saben por qué Jesús Llamó a saqueo por su nombre? Porque saqueo tenía hambre de Él Él se subió al árbol Para verlo No le importó su reputación Él se subió a ese árbol Porque Él decía Yo necesito verlo Mi vida a pesar de todo lo que tengo No tiene sentido Entonces Dios quiere Hoy día Encontrarse con nosotros Y quiere poner en nosotros Hambre de Él Y que realmente Él sea suficiente para nosotros Que nuestros temores Nuestros miedos Nuestras soledades Nuestras angustias Podamos dejarlas ahí Delante de la cruz Y que Él venga Y llene todo Pero debemos rendirnos Si no nos rendimos a Él La vida va a seguir girando igual Va a seguir girando igual Y vamos a tener una vida Tan frustrada Pero no necesitamos Tener esa vida Él ha venido Para darnos vida Vida en abundancia El Padre Quiere encontrarse con nosotros Y quiere Que en Él Encontremos suficiencia Que dejemos nuestros miedos Al futuro Pero no tan solo Esto es para nosotros Este Jesús Que nos llena todo También quiere llenar La vida de tu familia De las personas Que te rodean De tus jefes Tus compañeros de trabajo Tus amigos de universidad Quienes están a cargo tuyo Él también quiere Que nosotros seamos Canales de influencia Querido No es tan solo Esto para nosotros No es tan solo Venir aquí Y estar Y que Dios venga Y sea suficiente Él también quiere Que sea para otros Que seamos agentes De cambio Canales de influencia Yo quiero ser un canal De influencia Para que la gente Pueda conocer a Cristo Miren Tenemos todas estas Lindas ciudades Chiloé Sus alrededores Puerto Varas Puerto Montt Estas ciudades Donde Dios quiere venir Y quiere hacer algo Este es el lugar Que nosotros nos dio Este es nuestra tierra Asignada Este es el lugar Donde Dios quiere Que nosotros seamos Canales de influencia Y quiero contarles algo Que mientras estaba Preparando esto Le pregunté A las que están Encargadas Y Estefanía Con Daniela Hicieron un resumen De toda la gente Que para la gloria De Dios Llevamos atendidas En el centro médico Fíjense que En el centro médico Desde el 2017 A la fecha Llevamos 11.883 7 personas Atendidas Y a todas Estas personas Que hemos atendido Le hemos podido hablar De que este Dios Es suficiente En la modalidad Flexible Llevamos 588 Personas Que ya han realizado Su educación Con nosotros Pensando En que cada una Tuviera un núcleo De solamente 4 personas Alrededor Serían 2.352 Personas Alcanzadas Con el amor De este Dios Que es suficiente Con la radio Pura Vida La 98.9 Tenemos Más de 3.200 Seguidores Y nuestras Publicaciones Alcanzan A más de 50.000 Personas Semanalmente Debemos Compartir Nuestra buena Programación Semanal La programación Está siendo Diseñada Para ser Un canal De influencia Y transformación Pero ¿Saben? Hay algo Que igual Tengo que Decirles Puerto Montt Tiene una Población Aproximada De 245.902 Habitantes Según el Censo Del 2017 Y esta Semana Esta semana Recién Pasada Una Joven Y un Profesor De una Prestigiosa Universidad De nuestra Ciudad Se quitaron La vida Tomaron Su vida Dándole Una solución Definitiva A un Problema Que era Temporal Pero Nosotros Tenemos A este Dios Que es Suficiente Tenemos Que ser Canales De Influencia No Nos podemos Quedar Con este Dios Solo Para Nosotros Que este Dios Que ha Llenado Nuestra Vida Y ha Venido A Completarnos Solamente Se quede En Nosotros Aún Podemos Y debemos Seguir Alcanzando Con este Dios Suficiente A quienes Nos Rodean La Influencia Necesariamente Debe Traer Transformación No Podemos Tener Un Encuentro Con Jesús Y Seguir Viviendo Igual Spurgeon Decía La Razón Por la Cual La Iglesia No Ha Transformado La Realidad Del Mundo Es Porque El Mundo Ha Transformado La Realidad De La Iglesia Tenemos Que Ser Diferentes Mi Querida Familia Este Jesús Quiere Venir Hoy Día A Ser Suficiente En Nosotros Él Quiere Venir Y Quiere Llenar Todos Nuestros Espacios Vacíos Pero Nosotros Tenemos Que Rendirnos A Él Pero No Tan Solo Rendirnos A Él Para Que En Nosotros Él Haga Algo Lindo Y Algo Bueno Porque Él Siempre Nos Hace Bien Sino Para Que Otros También Puedan Conocer De Este Amor De Jesucristo Tus Compañeros De Universidad Tus Compañeros De Trabajo Todo Nuestro Núcleo Nuestros Vecinos La La Gente Tiene Que Saber Que Hay Un Dios Que Les Ama En Puerto Mont Que Nosotros Le Amamos A Él Porque Él Nos Amó Primero No Podemos Ser Indiferente A La Necesidad Que Hay En Nuestra Sociedad Miren Lo Que Dijo El Señor Jesucristo Tan Lindo Tan Especial Y Es Algo Con Lo Que Quiero Terminar Esta Palabra Para Que Podamos Orar El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Por Cuánto Me Ha Ungido Para Dar Buenas Nuevas A Los Pobres Me Ha Enviado A Sanar A Los Quebrantados De Corazón A Pregonar libertad A Los Cautivos Y Vista A Los Ciegos A Poner En Libertad A Los Suprimidos Y Predicar El Año Agradable Del Señor Él Quiere Ser Suficiente En Este Día Para Nosotros Él Vino A Dar Libertad A Los Cautivos Y El Enemigo Vino A Ser Cautivo A Los Libres Pero Hoy Quiero Animarte Hoy Es El Día Para Recibir Libertad Y Mi Pregunta Es ¿Te Gustaría Que Realmente Jesús Fuera Suficiente? ¿Quieres Que Él Venga Y Llene Todos Tus Espacios Vacíos? ¿Crees Que Él Tiene La Facultad Para Hacerlo? Esta Palabra Es Tan Linda Dice El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Dijo Él Por Cuanto Me Ha Ungido Para Dar Buenas Nuevas A Los Pobres Me Ha Enviado A Sanar A Los Quebrantados De Corazón A Pregonar Libertad A Los Cautivos Y Vista A Los Ciegos A Poner Libertad A Los Oprimidos Y A Predicar El Año Agradable Del Señor Mientras Estaba Preparando Esta Palabra De La Suficiencia De Dios Tuve Una Impresión Tan Fuerte En Mi Corazón Que Esta Mañana Dios Quiere Venir Y Quiere Hacernos Libre Yo Percibo Que Aquí Hay Personas Que Están Con Un Dolor Muy Fuerte En La Espalda Siento Que Hay Un Dolor Fuerte Atrás Pero No Tiene Que Ver Porque Tengas Un Lumbago O Porque Hiciste Una Mala Fuerza Es Un Dolor Que Te Ha Ido Acompañando Duraste Todo Este Tiempo Y Ese Dolor Es Porque Estás Te Sientes Tan Acorralada Tan Acorralado Es Como Como Algo Que Hay Que Ya No Puedes Más Y Y Quiero Que Podamos Orar Quiero Orar Vamos A Orar Le Para Pedirle A Este Dios Que Venga Y Que Sea Suficiente En Nosotros Pero También Hay Que Rendirse Tenemos Que Rendirnos A Él Y Dejar Que Él Venga Ahí Y Que Realmente Lo Que Él Quiere Hacer Esta Mañana Lo Haga En Medio Nuestro Porque La Suficiencia En Cristo Nos Hace Canales De Transformación La Suficiencia En Cristo Entonces Mi Pregunta Es ¿Realmente Quieres Que Dios Sea Suficiente Para Ti Queremos Que Él Venga Y Nos Llene Todo Y Que Todos Nuestros Temores Nuestros Miedos Y Todas Aquellas Cosas Que Vienen Sean Cambiadas Por Su Presencia En Nosotros Vamos A Orar Vamos A Orar Espíritu Espíritu Santo Yo sé Que Tú Estás Aquí Y Yo sé Que Tú Quieres Venir En Esta Mañana Y Esta Palabra Es Como Tan Simple Es Tan Simple Pero Es Tan Profunda Porque Es Tan Difícil Que Tú Seas Suficiente Hay Tantas Cosas Que De repente Se Levantan En Nuestro Corazón Y Cuando Tú Te Paras Delante Dios Y Tú Nos Miras Esta Mañana Yo sé Que Tú Estás Mirándonos Y Diciéndonos Realmente ¿Quieres Que Yo Sea Suficiente En Tu Vida Realmente Estás Dispuesto Estás Dispuesta A Rendirte A Mi Ven Señor Nosotros Queremos Como saqueos Señor Movernos Y decirte Aquí estamos Señor Aquí Estamos Aquí Estamos Como Somos Señor A Ti No Te Asusta Quienes Somos A Ti No Te Asusta Nuestra Vida Señor Tú Nos Conoces En Lo Profundo Tú Sabes Todo De Nosotros Señor Tú Nos Creaste Pero Esta Mañana Señor Nosotros Queremos Ser Llenados Por Tu Suficiencia Pero No Para Quedarnos En Nosotros Sino Para Ir Y Para Dar Señor Señor Danos Esta Valentía De Hablar De Ti Danos Este Corazón Que Ama Las Personas Que No Nos Quedemos Tan Solos Señor En Lo Que Hacemos Como Iglesia En Centro Médico En La Modalía Flexible O Escuchando La Radio Solo Para Nosotros Danos Este Corazón Señor Para Ir Más Allá Te Necesitamos Señor Ven Y Hazte Suficiente En Nosotros Señor Aún Descúbrenos Que Significa Que Tú Seas Suficiente Enséñanos Señor Como Decía El Apóstol Pablo Ser Hallados En Cristo Lo Único Que Quiero Es Ser Hallado En Él Hallado En Él Porque Él Sabía Señor Que Solo Así Iba A Ser Completado Señor Su Vida Iba A Completarse Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven A Darnos Libertad Ven A Sanar Nuestros Corazones Quebrantados Ven Señor Ven Señor Aquí Estamos Señor Te Necesitamos Yo Te Necesito Señor Yo Necesito Que Vengas Señor Y Que Sea Suficiente Para Mí Ya No Queremos Señor Despertarnos En La Noche Tener Angustias O Tomar Cosas Señor Para Estabilizarnos Queremos Ser Completos En Ti Señor Ven Dios Ven Esta Mañana Señor Ven Con Más De Ti Mientras Estamos Ahí Con Nuestro Rostro En Bajo Y Meditando Cada Uno Hay Algo Yo Tengo Una Impresión Muy Fuerte En Mi Corazón Yo Siento Que Que Hay Alguien Acá De Lo Que Hablaba Recién De Este Dolor En La Espalda Muy Fuerte Que Quema Y Que Incluso En Este Momento Está Con Un Dolor Muy Fuerte Ahí Con Tus Ojos Cerrados Si Tú Sientes Que Tú Quiero Que Levantes Tu Mano Porque Voy a Orar Por Ti Voy 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 Orar Por Ti Padre Pido Que Vengas Ahora Ven Dios Ven Dios Puede Bajar Tu Mano Ven Dios En El Nombre De Jesús Ven Dios La Paternidad De Dios Quiere Ven Ven Paternidad De Dios Siento Que Hay Muchos Que Están Acá Que Tienen Un Sentimiento Como De Orfandad Que Se Sienten Huérfanos Ven Dios Con Tu Paternidad Muestra Señor Que Todo Va A Estar Bien El Señor Quiere Abrazarte Decirte Tranquilo Hijo Tranquilo Hija Todo Va A Estar Bien Vamos A Terminar Y Esta Historia Va A Terminar Bien Porque Yo pagué En la Cruz Por Ti Para Llevar Tus Cargas Y Tus Dolores Ven Dios Hay un nombre Que reina Sin Vamos Vamos A Ponernos De pie Vamos A Orar Esta Canción Este Es El Jesús Que Vino A Encontrarse Con Nosotros En Esta Mañana Dios Vierna Cielo Tierra Su Gloria No Se Puede Contener Traviesa El Universo Está Mi Ser También Cristo Tornado Sobre Nuestra Adoración Si quieres pasar adelante para que podamos orar por ti Y quieres que este Jesús sea suficiente Puedes venir Si necesitas que Si esta palabra tomó sentido en tu vida Y dice realmente necesito que Jesús venga Necesito que Él venga y que sea suficiente Quiero animarte a pasar adelante Vamos a orar por ti Vamos a pedirle a este Jesús que venga Y que haga algo en nosotros profundo Cristo El centro y rey de toda creación Hay un hombre Que alcanza a los perdidos Tus hijos hoy volvemos a participar La escuela ministerial que pueda venir a ministrar por favor Si escucha su rugido Los pródigos encuentran su hogar La victoria de su nombre es sin final Cristo 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 Es el centro y rey de toda creación Cristo 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 Nado sobre nuestra adoración Cristo Nado sobre nuestra adoración Que alcanza a los perdidos Sus hijos y rey de toda creación Sus hijos hoy volvemos hacia Él Y al salvar Y al salvar Se escucha su rugido Los pródigos encuentran su hogar Los consejeros que puedan venir también a ministrar por favor La victoria de su nombre es sin final Y un hombre Que reina sin medida Cuestionable su inmenso poder Con humildad Con humildad Con humildad Vierta cielo y tierra Su gloria no se puede contener Traviesa en un universo Está mi ser Cristo Tronado sobre nuestra adoración Cristo El centro y rey de toda creación Cristo Tronado sobre nuestra adoración Cristo El centro y rey de toda creación Todo ojo lo verá Mi corazón sabrá No hay nombre mayor Jesucristo El centro y rey de toda creación Cristo Tronado sobre nuestra adoración Cristo Cristo El centro y rey de toda creación Cristo Cristo El centro y rey de toda creación Cristo Cristo El centro y rey de toda creación Cristo Cristo El centro y rey de toda creación Cristo Todo ojo lo verá Mi corazón sabrá No hay nombre mayor No hay nombre mayor No hay nombre mayor Jesucristo La muerte derrotó Pecado, enfermedad Pecado, enfermedad Todo se rendirán Todo se rendirán Todo se rendirán De Jesucristo Todo ojo lo verá Todo ojo lo verá Todo ojo lo verá Mi corazón sabrá Mi corazón sabrá Mi corazón sabrá No hay nombre mayor No hay nombre mayor Jesucristo La muerte derrotó Pecado, enfermedad Todo se rendirán De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Cristo Entronado Sobre nuestra adoración Cristo El centro y rey de toda creación Amén. 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 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, que tremendo, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Señor Padre, oramos, oramos estas palabras, Señor, declaradas Tú en aquel día en la sinagoga. En el nombre de Jesús, declaramos que Tu Espíritu está sobre nosotros. Declaramos, Señor, que Tú nos has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Declaramos, Señor, que nos has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Declaramos, Señor, que nos has llamado a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor porque Tú eres suficiente. Padre, que esta palabra que ha venido del corazón Tuyo, Señor, marque nuestro corazón, inunde nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos a ese plano de nuestra vida donde nosotros experimentamos la suficiencia Tuya, esa suficiencia que nos permite levantar los brazos de los caídos, afirmar las rodillas, Señor, de aquellos que están debilitados. Señor, en esa suficiencia, en el nombre de Jesús, oramos para que venga de tu corazón, de tu provisión, todo lo necesario para nosotros. Tu palabra dice, Señor, que somos sal y que somos luz. Y que una luz no se pone debajo de una cama, sino en lo alto de la casa. O en lo alto de una colina para iluminar una ciudad entera. Señor, llévanos a caminar en Tu suficiencia para bendecir a otros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Que el soplo del Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros nos supere. Y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que Jehová Shalom, el Dios de paz, inunde todo nuestro entorno. Todo nuestro entorno. Que Jehová Shalom, el Dios de paz, sature nuestro ser. Lo sature. Él es suficiente para nosotros. Amén. Denme un aplauso grande al Señor en esta mañana. Amén, amén, amén. Que el Señor nos bendiga. Y que el Señor nos guarde. Que el Señor nos mire con agrado. Y que el Señor extienda su amor sobre nosotros. Y que la gracia de Jesús. Y la comunión con el Espíritu Santo y el amor del Padre. Esté con nosotros todo el día. Y cada día de nuestra vida. Cada segundo de nuestro ser. Amén o no, amén. Y el pueblo dijo, amén, ¿y? Amén. Denmele un segundo aplauso. Y está libre para que salga de su casa. Que Dios lo bendiga. Que tenga una linda semana. Nos vemos el miércoles y el domingo. Amén. Amén.